Y le comento que con el apoyo del Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se desarrollaron las elecciones de representantes, propietarios y suplentes ante el Pleno y el Comité Técnico del Consejo Nacional de Atención Integral a Personas con Discapacidad. Las personas con discapacidad reconocen su participación activa en procesos democráticos y llaman a la población a respetar y hacer cumplir los derechos que como seres humanos también les corresponden. El CONAIPD realiza esta fiesta cívica cada dos años para dar voz y voto a todas las personas con discapacidad. Desde hace mucho tiempo que colaboramos con el CONAIPD, nosotros apoyamos todo lo que es la parte de... somos parte de la Comisión Electoral, como les mencionaba, proporcionamos toda la parte de las papeletas de votación que se están utilizando, ayudamos a conformar el padrón electoral que se utiliza, que son aproximadamente 4.500 personas las que están participando en este proceso electoral esta mañana, un padrón de 4.500 personas que son representantes de todos los siete sectores que están participando aquí, además proporcionamos todo lo que son los paquetes electorales, que son los que utilizan en las 14 juntas receptoras de votos que se han instalado. Lo vemos como un ejemplo para la población sin discapacidad, que vean que aunque hay dificultades para movilizarse, entre otras dificultades que pueden encontrar las personas con discapacidad para llegar a estas actividades, nos hacemos presentes. Nos hacemos presentes porque somos un sector que nos caracterizamos por tener una alta participación ciudadana. Esto es cuestión de principios, ¿verdad? Solidaridad, respeto, dignidad por la persona humana, ¿verdad? Primero es la persona y después su condición, ¿verdad? Las personas con discapacidad tenemos el mismo derecho, el mismo valor que todo el ser humano.